Yo ya no quiero estar triste No me lo preguntes más Ahora solo veo grises Cuando intento recordar Lo que dije antes de irme Han dejado de brillar Todas las joyas que me visten Yo ya no quiero estar triste más No les pido que me quieran más No quiero que me miren Si desean mi bien Porque arañan mi piel ¿Cómo voy a volver a cantar Si no te tengo, si no te tengo? Todos quieren saber Pero nadie sabe si en verdad estoy bien Ven, mi amor Quítame esta pena, por favor Que ya no siento que vaya mejor Vámonos los dos Vámonos los dos Vámonos Yo ya no quiero estar triste No me lo preguntes más Ahora solo veo grises Cuando intento recordar Lo que dije antes de irme Han dejado de brillar Todas las joyas que me visten Yo ya no quiero estar triste más Vámonos, vámonos a otro lado Donde nadie nos cuente los pasos Me da igual si es invierno o verano ¿Qué más da si nos han señalado? Vámonos, vámonos a otro lado Tengo tanto que aún no te he dado No me importa si es cielo o pecado Otro lado, otro lado, otro lado Ven, mi amor Quítame esta pena, por favor Que ya no siento que vaya mejor Vámonos los dos Vámonos los dos Vámonos Tú querías saber Mis sentimientos son tuyos Ya te los he dado Quiero olvidarme de todo eso Yo ya no soporto ese peso Tú querías saber Mis sentimientos son tuyos Ya te los he dado Quiero olvidarme de todo eso Volver a empezar Yo ya no quiero estar triste No me lo preguntes más Ahora solo veo grises Cuando intento recordar Que hay gente a seguirme Han dejado de brillar Todas las joyas que me visten Yo ya no quiero estar triste más Tanque no lo se No me lo